Música Como no recordar aquellas voces en las mañanas en Radio Sucesos RCN al lado de esas grandes figuras radiales desde Bogotá al comando de la dirección de Juan Gosaín pero antes de llegar y hablar un poquito más del tema radial ya profesional ¿Quiénes fueron sus profesores? Y si algunos están vinculados con los medios o estaban vinculados con los medios o ya habían trabajado en medios Bueno, entonces ya llego a Medellín y mi primera clase fue con una profesora excelente que yo aspiro que todavía vive, no he vuelto a saber de ella se llama Clara Posada y fue una clase siempre fue una clase súper buena agradable puso un trabajo y lo perdí el primer trabajo lo perdí le saqué dos entonces cuando yo cuando yo llego cuando la profesora comenzó a entregar los trabajos y yo fui y lo recogí me dijo me dijo estas palabras le voy a decir la verdad me dijo estoy extrañado con esa nota suya porque usted es de los estudiantes que más participa en clase que más habla en clase pero si le va a dar una buena noticia si sigue así como va en clase le aseguro que usted no va a perder conmigo la materia pero también le pido el favor que que sea más fuicioso con los trabajos y eso me dio una lección muy grande ¿Qué catedra daba ella? esa materia se llamaba introducción a la ciencia de la comunicación ya después ella nos dio otra materia que se llamaba comunicación social que también la vi con ella muy buena mucho mucho más preparado para hacer las cosas y después nos dio una materia que se llamaba informática curiosamente se llamaba informática pero no había computadores en la universidad porque a mí me tocó aprender a escribir en máquinas de escribir no en computadores claro claro que fue para muchos de los de su época difícil el paso la transición de lo manual a lo digital muy muy difícil porque inclusive no existía ni el Word ni nada de esas cosas existía un programa que se llamaba DOS el sistema operativo DOS y yo recuerdo que cuando estaba en RCN nos mandaron a hacer un curso de DOS a la universidad de Medellín lo pagó lo pagó RCN en su momento claro que sí nombres de profesores que le hayan enseñado sí claro entonces Clara Posada pero no era periodista ella era creo que filósofa pero un periodista que todavía vive José Jaramillo Alzate me enseñó radio periodismo aprendí radio con un profesor que todavía vive se llama Francisco Velásquez Radio 2 con otro profesor que todavía vive se llama Samuel Mira no siendo yo de una era de una era de una era muy audiovisual tuve un profesor excelente en cine y en producción audiovisual que que se fue luego para Europa Álvaro Ramírez lo recuerdo muchísimo tuve una tuve un un buen profesor que también fue director de noticias de RCN Arturo Giraldo en 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 periodismo 1 luego tuve una señora que fue periodista del mundo que ya murió doña Eugenia Eugenia Giraldo creo que se llamaba ella si mal no estoy buenísima periodista fui alumno de Juan José Hoyos que fue editor del tiempo aquí que todavía vive tuve un excelente profesor que lo recordaré siempre por 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 su por su mirada crítica de las cosas Alberto Aguirre correcto que que yo creo que fue el mejor periodista de opinión que o si no creo no equivocarme si digo que ha sido el mejor periodista de opinión que ha tenido este país muy bien mucho mejor que cualquiera otro que Daniel Samper que Antonio Caballero que que cualquiera otro de los grandes medios que hay aquí en Colombia fíjese usted y se ha vuelto a encontrar con ellos bueno con con Francisco Velázquez si si y recordamos muchos momentos agradables con José Jaramillo alzate creo que y hablar un poco del periodismo que si hablamos del oficio y bueno y tuve un profesor muy bueno en ética que se llama Isabel Carvajal que yo admiro mucho y uno y uno en composición española que se llama Julio César todavía vive Julio César Estrepo y que yo creo que fue aquel que nos marcó esa 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 mirada que uno debe tener para 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 redactar cosas historias pequeñas historias y y cuando nos hemos encontrado con él es es muy agradable porque porque en lo personal lo admiro demasiado por por ayudarnos tanto a a tener su altura en la redacción aunque aunque eso solo se logra con la práctica con con hacerlo todos los días con en fin Claro que sí ¿Con qué tesis finalizó la carrera? Bueno en la Universidad de Antioquia no era necesario hacer tesis sino práctica entonces yo hice práctica con la Emisión Cultural de la Universidad de Antioquia Ah no yo hice práctica comencé a hacer prácticas en la Emisión Cultural de la Universidad de Antioquia y luego las hice con uno de los noticieros más famosos que ha tenido Antioquia que se llama el Radio Periódico Clarín que dirigía el gran maestro en su momento el gran maestro el papá del Senado el maestro Zapata porque se me escapa el nombre y yo trabajé allí con quien hoy soy director y dueño Fernando Vera pero cuando yo trabajé era el dueño el exalcalde de Medellín Guillermo Incapio Orozco que luego le hago saber que yo me voy porque me llaman de RCN después de un año y me dio una carta muy 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 linda de recomendación que yo la verdad la recuerdo muchísimo yo creo que ya no la tengo pero me sentí de verdad inmerecido con lo que escribió en esa carta que fue la que yo le llevé a RCN y que seguramente permitió que me vincular claro que sí en la parte de periodística ya en la combinación de los estudios estoy un poquito confundido porque yo no soy periodista se presenta tesis o solamente se hacen prácticas exacto entonces en la universidad no era necesario presentar pero en otras universidades si lo exigen yo hago una tesis sobre radio correcto luego cuando después de irme a RCN me da por volver a estudiar y hago una maestría bien entonces hice una maestría en gobierno y mi tesis la titulé la gobernabilidad ah no la eficacia de la de la radio local en la gobernabilidad o sea todo lo que yo he aprendido de radio lo apliqué para lo que podía hacerse desde 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 la forma y la manera como debe gobernarse una comunidad desde lo público muy bien bueno ya entrando a RCN cuál fue ese primer trabajo duro pesado y que usted haya dicho yo me encontré con esto esto nunca me lo dijeron en la universidad pues yo ah no primero eso es un choque muy grande porque son cosas totalmente diferentes porque claro la ventaja que yo tenía cuando llegué a RCN es que había pasado un año por el radio pero dijo que le haría entonces quien era mi director que hoy todavía lo es de ese noticiero Fernando Berángel me corregía todos los días las noticias y yo miraba las correcciones entonces eso para mí digamos que fue digamos que el gran maestro mío del periodismo se llama Fernando Berángel sí no puedo negarlo no lo puedo ocultar y él lo sabe porque se lo he dicho y está haber estado un año con él me sirvió muchísimo porque porque ahí quedó marcada la la manera como yo iba a reactar para el periodismo entonces yo llego a RCN y me asignan el cubrimiento de la fuente de orden público en la tarde y tenía que hacer para el otro día tenía que hacer un informe o varios informes perdón y tenía que dejar redactadas más de 13 noticias no sé todavía me pregunto cómo cómo hacía rendir yo el tiempo para redactar 13 noticias y lo lográbamos y y yo creo que ese ejercicio de estar redactando 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 escribiendo escribiendo lo va le va ayudando a uno muchísimo y y y antes de llevar un año en RCN hubo un cambio en la estructura del noticiero nombraron un director para los dos noticieros RCN tiene dos noticieros en su estructura informativa local uno que es por la cadena básica entonces se llamaba Radio Suceso no sé cómo se llama hoy y otro muy popular que entonces se llamaba creo que creo que se llamaba Radio Paisa el noticiero la noticia de Radio Paisa entonces entonces la 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 empresa toma la toma la decisión de tener un solo director para los dos noticieros y entonces eh crean la figura de coordinador del noticiero popular y me nombran a mí entonces yo después de llegar un año en el noticiero me nombran coordinador del noticiero y comencé a trabajar en horarios en horarios muy salido de todo contexto yo llegaba antes de las 5 de la mañana y salía por la noche y eso salía uno súper agotado nunca me subieron el salario ah hasta que un día por una situación muy particular de de orden interno el periodista que cubría judiciales o noticias de orden público en el noticiero Radio Sucesos se tiene que ir y se quedaron tomando la decisión de quién lo iba a reemplazar como un mes y medio o dos meses hasta que un día cualquiera me dice mire Jorge Josevio lo hemos decidido ya con el gerente usted pasa a cubrir orden público a Radio Sucesos o sea el noticiero que dirigía Don Juan José y yo no, no, no no, no puede ser yo no soy capaz de cubrir orden público eso es muy pesado porque estamos hablando de la época estamos hablando de 1990 cuando cuando estaba en su en su digamos que en su apogeo la 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 andanada terrorista en Medellín en Antioquia en el país del cartel de Medellín de los extraditables correcto en las ciudades en las ciudades entonces yo dije yo no soy capaz de cubrir eso yo no me siento preparado para eso ah entonces yo a todos los periodistas se reunieron conmigo me dijo no, no, no venga venga Jorge Josevio nosotros nosotros lo apoyamos le colaboramos pero 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 pues asumo esa responsabilidad y asumí la responsabilidad de ser el periodista de orden público de la básica eso fue una cosa de locos pero ah pero yo asumí eso con con toda la pasión y con todas las ganas yo yo he creído tengo esa convicción que lo que uno conviene ser en la vida tiene que hacerlo con amor con dedicación con con esfuerzo con 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 entrega total porque de lo contrario nunca vas a tener éxito en las cosas que haces y entonces entonces así empecé yo cubriendo orden público para la cadena básica de RCN en el año en el año creo que eso fue como a mediados del 90 y eso fue muy muy difícil y y bueno asumí una tarea que en ese ejercicio yo creo que creo que logré la primera primicia ¿cómo no? un día cualquiera yo ya tenía yo llamaba todos los días todos los días llamaba a las brigadas eso no existía celular no existía no existía internet entonces yo todos los días solo fijo y fax exacto entonces todos los días yo llamaba y comencé a hacer buenas conexiones en la en la que hoy en la brigada 17 de Urabá pero que entonces no se llamaba así sino jefatura militar de Urabá bien así crearon esa figura debido al orden público en la zona entonces me comunicaba mucho con un mayor que yo nunca más volví a saber de él que se llamaba o se llama si es que todavía vive Gustavo Laíno y él era el que el que servía de enlace con los periodistas y un día cualquiera me llama el mayor Gustavo Laíno me llama a mi teléfono ya lo sabía ya lo conocía al al 262-0246 y me dice Jorge Eusebio póngase las pilas que hubo un gorbachorazo en el ministerio de la defensa y yo no le entendí la información gorbachorazo entonces ya fui yo quien le marqué a él después porque yo pero gorbachorazo entonces le le marqué a él y le dije venga venga yo no le entiendo lo de gorbachorazo Jorge Eusebio venga hubo cambio de ministro en defensa y lo más importante es que después de 40 años nombran un un civil en ese ministerio y yo me quedé como claro yo sabía el valor de la noticia estamos hablando de mil estamos hablando del 90-91 o sea o sea de casi 50 años atrás entonces yo me me reservo un rato la noticia y luego le cuento a los muchachos en la sala de redacción y ellos me dijeron no no Jorge Humberto está coordinando el noticiero popular entonces sabe que llame usted mismo a Juan Gosaín a ver si le pasa ay me va a poder llamar a Gosaín en mi vida había hablado con Gosaín le dije le dije eran como las 6 y cuarto más o menos de la tarde le dije maestro buenas noches es que es que tengo una noticia de última hora importante creo nombraron a Rafael Pardo ministro de la defensa porque ya tenía toda la información completa si señor correcto que ahora es candidato a la alcaldía de vota así es entonces entonces me dice Gosaín todo serio repelente más bien óyeme y tú como supiste eso yo llevo todo el día buscando esa noticia y yo le dije pues lo supe con la jefatura militar de Urabá me dijo ah bueno muchas gracias hasta luego ya colgué el teléfono me colgó el teléfono y pues nos quedamos ahí charlando en la sala de radiación como a los 15 o 20 minutos yo creo que faltaba un cuarto para las 7 de la noche cuando extra un extra en RCN y era Juan Gosaín tirando la noticia de que había nombrado por primera vez después de 40 años un ministro civil en defensa dijo quien era y así transcurrió todo yo tenía que madrugar todos los días a RCN y dar y tenía una misión que me había asignado el director que mi primera mi primera salida al aire era 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 contarle a los oyentes cuál era el estado del tiempo en Medellín y si operaban o no los aeropuertos entonces claro yo 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 averigué la información fui a cabina llegó un momento en que Juan Gosaín me da el cambio y entonces pero pero apenas apenas salgo yo con el estado del tiempo me dice quien está en Medellín y yo le digo Jorge Usabio Medina y me dice y me pregunta Gosaín puedo puedo decir algo íntimo y me digo pues claro si usted lo consigue entonces ya Juan Gosaín me dio el crédito me dio el crédito y me dice y le dice y dijo ese día mire Jorge Usabio Medina fue el primer colombiano que supo que había nombrado un civil en el ministerio de la de la defensa y pues yo me sonrojé mucho porque yo no esperaba que eso ocurriera y esa de alguna manera se convirtió como en la en la primera primicia que yo que yo averigüé pues que pasó por mis manos y bueno y bueno eso fue la manera más desprendida del mundo pero sucedió ocurrió y fue rico claro que si Jorge Usabio de tantas noticias que se produjeron en aquel entonces en el final de la década de los ochentas y en los comienzos de los noventa pues seguramente tiene que ver algo curioso que le pasara también dentro de la parte periodística que nos pueda contar bueno o no le pasan tantas cosas así como anecdotarias que 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 está era un miércoles santo ¿cómo no? entonces mi mamá mi mamá era muy particular me me hizo llegar a a la sede de RCN que quedaba ahí en en donde hoy queda EPM en en San Juan con la avenida Ferrocarril eh me hizo llegar un fiambre un fiambre envuelto en hoja de plata y yo yo llegué como a las doce pasaditas abrí el fiambre le explicamos a nuestros amables televidentes que nos pueden ver en Chile ¿qué es un fiambre? en Uruguay en España un fiambre es sí correcto un fiambre es era un almuerzo sí sí que tenía arroz sí eh varias varias carnes de pollo sí que tenía tajadas de plátano que tenía tajadas de papa arepa eso es desayuno almuerzo y comida eso es como desayuno almuerzo y comida pero yo entonces yo cogí ese ese almuerzo digamos pues sí señor y abrí la hoja y y comencé a repartirlo ajá cuando estaba en ese proceso sin comer todavía nada nos llaman a nosotros una llamada de urgencia nos dice miren pilas que explotó un algo en cerca de en cercanías de coltear por Itagüí y todos quedamos estupefactos era un miércoles santo repito y entonces nadie se atrevió a partir y alguien dijo bueno ¿y quién se va para Itagüí? y no sé a alguien se le ocurrió decir que a Jorge Eusebio entonces yo salí para Itagüí y salimos en un y salimos en un eso eso fue muy muy anecdotario desde que salimos salimos en un en una Toyota una camioneta Toyota salimos la conducía un conductor que era muy repelente en RCN don Oscar Muñoz tal vez sí tal vez sí porque decían que don Oscar Muñoz se miraba en el espeldo y peleaba con la imagen de él pero pero que sin duda un gran profesional ah por supuesto por supuesto entonces salimos y yo no sé por qué carajos a don Oscar se le olvidó todo sí no llevó ni micrófono ni cable nada nada para transmitir entonces cuando llegamos a allá solo había una opción el radio teléfono del carro con una con una desventaja que el radio teléfono a los transcurridos tres minutos de estar usted informando utilizándolo se corta entonces entonces yo tenía que trabajar el cálculo de los tres minutos y volver a obturar y volver a obturar exactamente y en y en una de esas en una en una de esas situaciones que además llegué yo allá y era el único medio de comunicación que estaba en Itagüí entonces primero a detectar que había pasado y era que y era que estaba iba un camión con varios policías de lo que es de lo que cuando comenzó se llamaba se llamaba la policía élite pero después se llamó el bloque de búsqueda de Pablo Escobar o sea era la policía que buscaba Pablo Escobar y resulta que les habían puesto una bomba una bomba Claymon que actúa como una regadera cuando explota y había matado cualquier cantidad de policías creo que más de 20 policías y ahí quedaron regados los policías con llenos de perforaciones por todo el cuerpo horrible y entonces ya lo que venía era informar y contar cuántos heridos cuántos muertos eso fue exactamente a unos metros de un puente que yo creo que todavía le dicen el puente el pan de queso en Itagüí y yo comencé a informar y en medio de la información yo recuerdo que dije en directo para Gozaín le dije y a esta hora los heridos son trasladados a diferentes centros carcelarios de la capital antioqueña entonces claro uno lo cuenta como anécdota y provoca la risa porque pues heridos a centros carcelarios jamás nunca ocurrirá eso cierto es a nivel anecdotario y yo creo que que otra de esas noticias que nos produjeron mucho pánico porque cuando el cartel de Medellín o lo que se llamaban los extraditales secuestran a Diana Turbay que luego la matan en Copacabana Antioquia ocurre ocurre también algo muy muy particular y es que eso confirmar la noticia fue muy difícil fue muy difícil nadie daba razón de de la hija del expresidente Julio César Turbay precisamente por ser hija de un expresidente hasta que llega el momento en que en que alguien le llama a otro muy connotado hombre de la radio Milton R que era el director artístico de RCN de Medellín y le dice y le dice Milton miren usted sabe quién soy yo yo estoy en ese momento en el hospital general de Medellín y le puedo asegurar le puedo dar fe que Diana Turbay está muerta entonces esa persona va y le dice a Jorge Humberto Moreno que era el director de RCN en ese entonces que Diana Turbay estaba muerta y Jorge Humberto tiró eso como exclusiva de RCN y mientras RCN decía que Diana Turbay estaba muerta la competencia se la pasaba desmintiéndonos a nosotros entonces eso nos produjo mucho nervio mucho pánico mucho miedo mucho temor y nosotros decíamos el compromiso de poder estar especulando con una noticia tan delicada cuando cuando llega el momento en que ya el gobierno nacional no tuvo más de otra que confirmar la muerte de Diana Turbay y para que le voy a decir mentiras todos los periodistas de RCN brincamos de la alegría pero no por la muerte de Diana sino porque digamos que sintieron un alivio si exactamente porque porque pues sentíamos que habíamos informado bien el hecho correcto y que no le estábamos mintiendo a los oyentes si exactamente no estaban especulando exactamente bueno y periodísticamente que lo ha marcado en esta gran carrera de ¿cuántos años Jorge Eusebio? yo comencé yo comencé en el 87 entonces son 13 del siglo pasado y 15 de este son 28 años de periodismo 28 años casi 3 décadas casi 3 décadas ¿cuál ha sido la noticia que lo ha marcado y que seguramente usted dirá difícilmente podré volver a dar una notición o no de estos yo creo que jamás la muerte de Pablo Escobar a mí me tocó dar la primicia de la muerte de Pablo Escobar ¿le tocó? ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? de Pablo Escobar ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? Gracias.